y estoy feliz de presentarles a johnny y jesse en nuestro próximo programa compartiendo la visión el martes a las 8 los esperamos nos vamos virtualmente por la vía de skype argentina así es que esperamos somos johnny y jesse y vamos a estar hablando con el line muchísimas cosas y contarles muchas cosas muy interesantes acuérdese desde argentina entre mates entre empanadas y todo lo que vamos a charlar con el time chau chau ahí nos vemos rama tu presencia deseamos tú